En este país existe una enfermedad, los maldobanes son la autoridad. No los molestes, no los molestes, no los saques totalmente. Si te das una vuelta por ir, su gente no es nada. Y desde que cerramos hasta los bienes, no los molestes. No los molestes, no los molestes, no los saques de oferta. Si te das una vuelta por ir, su gente no es nada. No hay nada más, andando a Diego, a quien frega. Y aguizando de suave caída. Que han arraigado a mi gente Jesús. Más que el líder, sus trajes de gente. Dios es muy grande, no sale castigar. Y el caro expreso, eso ni hablar. Y no les van a abrir las puertas del serón. Que ante un avance le jude. No los molesten, no los molesten. No los saques de oferta. No los molesten, no los molesten. No los molesten, no los molesten. No los molesten, no los molesten. Están atracados a miles de gente, son más que buites con fracas de ejército. El amor es muy grande y lo sabe castigar. El karma es grueso y el sol de abril. No les van a abrir la su puerta del cielo. Se le jure y no los molesten. No los molesten. No los ha que viola. Están cumpliendo su deber, están cumpliendo su deber. Probando, ganando, ganando a toda la gente. No importa que sean mujeres y niños más granos. Todos somos gente al final ganados. No los molesten, no los molesten. No los molesten. Que están cumpliendo su deber, en su muerte. Que están cumpliendo su deber. Borando, ganando, adelgando. A toda la gente. No importa si sean mujeres, niños, ancianos No están poniendo su depredad ¡Piedad boca, madre! ¡Vamos a Spalco! ¡Os hay diez aplausos para mi madre! ¡Andrés Caracaro! ¡Andrés Caracaro! ¡Gracias!